Cuando un desastre o huelga local de emergencia pasa, refugios y transporte especiales puede estar disponible a personas elegibles que requieren asistencia. En caso de desastres naturales o provocados por el hombre, los funcionarios de la oficina de manejo de emergencias del condado de Suffolk coordinará la asistencia a esos residentes elegibles. JIP es un programa de reportaje voluntario de informe para las personas que requieren asistencia de evacuación en una emergencia. Para ser elegible para este programa, debe preinscribirte y darle al condado información específica que nos permita planear para sus necesidades. El Registro en Línea para Necesidades Especiales es un sitio de web certificado garantizado están codificados. Presentando una aplicación en línea, el candidato recibirá automáticamente la confirmación vía el correo electrónico, que su aplicación ha sido completado con éxito, acceso electrónico a sus registros y la categoría de servicios sea aprobado para el candidato. Aplicaciones de papel están disponibles, sin embargo, están desanimados debido a los retrasos ingerentes asociados con su procedimiento. Además, las aplicaciones de papel no tienen la ventaja de la ayuda incorporada de la aplicación electrónica o seguramente la aplicación ha sido exactamente completada antes del envío. Con información general básica, usted puede completar la aplicación en línea dentro de 10 minutos. Demografía del solicitante. Los servicios que reciben. Necesidades de conocimientos generales de la historia médica y niveles funcionales del solicitante. Información de contacto de emergencia para la familia, amigos, vecinos y el médico. La tecnología de la cartografía se utiliza para encontrar la dirección física en la entrada del registro. Esta información nos permite priorizar nuestras acciones en un enfoque dinámico en tiempo real. La información básica está coleccionada teniendo en cuenta planificación exacta y esfuerzo del estado de preparación, reduciendo el riesgo para el candidato. Como el cambio de necesidades de candidato y la capacidad de refugio de condado son identificados, este programa tiene una asignación exacta dinámica en cuenta de recursos y planeando para el individuo. Cada dato es un punto sencillo y chasquido con varias descripciones requeridas. Por favor, danos todas sus informaciones y detalles como sea posible. Por favor, preste atención y completa la aplicación de las mejores de su capacidad. El contacto de emergencia nos permite crear un plan de comunicación en nombre de solicitante. Usted debe identificar su médico, familia, amigos y vecinos. Esta información es imprescindible. Visitenos hoy y coge los pasos necesarios para ayudarnos a ayudar a ustedes. A continuación con respecto a ustedes. Por favor, preste atención y